Bueno, buenos días. Sí, ayer estuvimos en Paraná muy contentos desde el viernes que teníamos la noticia. Y bueno, ayer, digamos, era la emoción para nosotros por primera vez. Y bueno, estábamos rodeados de mucha gente, de muchos apoderados e institutos, digamos, privados de toda la provincia. Y bueno, se entregaron subsidios para todas las escuelas que es de la provincia de Entre Ríos. ¿Hace cuánto que se ha pedido el subsidio? Nosotros lo venimos pidiendo ya desde el año pasado, desde el principio del año pasado, cuando se hicieron las reformas, digamos, en lo que es la parte edilicia y del techo, que había filtraciones, que tuvo que cambiarse todo el techo. Bueno, se vino solicitando, nosotros le hicimos la entrega de lo que hizo el costo, lo que fue el costo, digamos. Nosotros lo queríamos hacer después de recibir, pero bueno, no se pudo, no se podía esperar, así que bueno, se hizo antes, pero esto hace que podamos seguir avanzando con otras cosas. ¿De cuánto fue el monto? Bueno, el monto que hemos recibido es de 30.000 pesos, lo que fue el costo, digamos, de los materiales y del techo y de cambiar todo lo que es. O sea, que con eso ya salvaron lo que fueron esos gastos, pero ahora quedarían nuevas cosas por realizar. Claro, nosotros ahora, digamos, porque eso fue una ayuda de la iglesia que nos había prestado a nosotros para poder hacer todo eso, como nosotros no tenemos el subsidio suficiente. Y bueno, entonces ellos colaboraron con nosotros y bueno, ahora ellos tenían visto seguir, bueno, tuvieron un poco en un bypass para poder, o sea, recaudar fondos, seguir recaudando fondos. Y bueno, ahora con esto ya se les hace un alivio y van a poder seguir con otras cosas, que es la entrada de gas y refacción, digamos, de las paredes y de lo que quedó de la humedad de las filtraciones. Bueno, y también faltaría por ahí arreglar algunas otras cosas que si la gente quiere colaborar, bienvenido sea, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros hemos hecho cambio de comisión anoche y bueno, estaban muy predispuestos los papás, quiero agradecer porque fueron muchos papás que vinieron y están con nuevas ganas. Y así que bueno, algunos papás ya del año pasado y que le pidieron, los propios nuevos le pidieron ayuda para ver qué es lo que podían hacer. Y bueno, ellos para colaborar, por ahí entendemos, viste, que son requisientes a tema de comisión, les se le hace un poco, pero a la hora de ayudar, bueno, ellos van a estar y van a estar ayudando y colaborando. Y bueno, hubo muchas cosas que nos dijeron, que propusieron, así que bueno, si todo se puede dar durante el año vamos a tener muchas actividades, muchas cosas lindas. Y bueno, y vamos a poder colaborar y poder seguir creciendo porque hay muchas cosas que durante el año, con el tema de que al ser 75 chicos se van deteriorando, se van rompiendo. El tema de juegos y demás, ¿no? Sí, todo lo que es material didáctico, bueno, también nosotros como estamos en el sistema SASG, nosotros no tenemos la computadora ni el internet acá, bueno, eso es un propósito bastante grande. Pero bueno, si lo podemos hacer, queremos hacer eso también y bueno, son muchas cosas que desde el año pasado, bueno, siempre, como ustedes saben, el tema de las cuotas y todo va a lo que es sueldo de las docentes y el resto no queda. Así que bueno, queremos ver para poder hacer otras cositas. Bueno, Mirna, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, espero que se concreten todas estas cosas que se vienen solicitando, ¿no?, a nivel provincial. Sí, nos estamos re felices, re contentos y bueno, gracias al gobierno y a lo que nos están ayudando, vamos a poder seguir creciendo y bueno, los papás están muy esperanzados, esto es como una lucecita y bueno, el tema de la iglesia también, ellos están muy contentos y bueno, así.